Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. La experiencia de venta para generar tu branding personal, ¿ok? ¿Por qué es importante? No importa qué producto vendas, no importa qué servicio vendas, ¿ok? Eso es lo de menos. Cada vez que ofreces un producto o un servicio, el cliente te está observando, ¿ok? Y te observa de pies a cabezas y en todo momento está viendo qué cosa es lo que está aconteciendo. ¿Y por qué es importante? Es importante por una primera razón, porque tú estás generando una experiencia en el cliente, ¿ok? Posiblemente el cliente está orientado fundamentalmente al producto o al servicio y lo que quiere es resolver un problema. Ningún cliente busca un producto o un servicio si no tiene una necesidad, ¿ok? Tiene que haber una necesidad, tiene que haber una necesidad para que el cliente te toque la puerta, ¿ok? Ahora bien, es importante generar una buena experiencia de compra en el cliente, un poco para que el cliente no solamente te vuelva a comprar, sino que comunique la experiencia que está teniendo contigo como vendedor, ¿ok? Y no me refiero tanto al servicio al cliente, no, 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 no me refiero tanto a eso. Eso es muy importante y tiene mucho que ver, por supuesto. Pero yo me refiero más que todo a ese toque emocional, ¿ok? Escuchen, escuchen. Nosotros compramos de gente que nos agrada, de gente que nos gusta, porque finalmente todo se reduce a una venta de un ser humano a otro ser humano. Yo sé que es un tema un poquito complicado, yo sé que tiene que ver un poco con psicología comercial, psicología empresarial, pero las ventas que realizamos generalmente tienen que tener un toque humano, ¿ok? Y eso es lo que muchos clientes finalmente buscan. Y mucha gente de ventas, de ventas como nosotros, nos olvidamos de ese pequeño detalle y en todo momento estamos resaltando el tema del precio, el tema de los beneficios y cosas, y todo eso es muy importante, pero nos olvidamos de generar esa experiencia, esa experiencia de compra, ¿no es cierto? Ahora bien, esa es una primera experiencia, existe una segunda experiencia que es la más importante. En todo proceso de branding personal, y esto ya es algo que ustedes pueden buscar en otro tipo de fuentes, ¿ok? De fuentes, librerías, librerías digitales, en fin, donde quiera que ir a buscar un poco de información, el tema de la experiencia que debe generar todo vendedor para empezar a ir señalando el camino de lo que va a ser un branding personal, un personal brand, ¿ok? Cuando la gente hable de ti, no va a ser porque tú vendes productos baratos o esto o lo otro, sí, también van a hablar por esa razón. La gente va a hablar de ti por el toque personal que tú tuviste, ¿ok? Por cómo impactaste a esa persona emocionalmente. La gente se va a acordar de ti, no tanto por lo que escribiste o por lo que hiciste o por lo que le dijiste, sino por cómo los impactaste emocionalmente, ¿ok? Y esto sucede mucho con YouTube. La gente que tiene éxito en YouTube es casualmente la gente que impacta emocionalmente a terceras personas, ¿ok? Y eso es lo que genera el word of mouth, ¿ok? El boca a boca, que es el final, es el paso final de lo que vendría a ser un proceso de ventas, de marketing. Si tú puedes generar un word of mouth, bueno, positivo, un boca a boca, comercial, ya no tienes ni siquiera que levantarte temprano para ir a trabajar. La gente te llama por teléfono porque te necesitan, ¿sabes por qué? Porque tú eres la única persona de confianza. Pero para generar una verdadera marca personal, tienes que haber generado ese toque emocional en el cliente. Que no es otra cosa que la empatía. Haber generado ese entusiasmo, y se los digo neurobiológicamente, estoy autorizado para hablar de estos temas, soy psicólogo, estudié casi tres años de medicina, en el sistema límbico, ¿ok? Que es desde donde se generan las respuestas emocionales. A partir de generar esa respuesta emocional en el cliente, el cliente empieza a sentir una experiencia personal contigo, ¿ok? Y eso es lo que finalmente, no solamente te permite cerrar una buena venta, ¿ok? Si no lo más importante, lo más importante, relationships, PR, relaciones públicas, ¿ok? Se empieza a abrir todo tu circuito de posibilidades. Tener una buena venta no dice nada, pero si esa venta te genera dos o tres o cuatro o cinco recomendaciones, entonces dice mucho. No te tomas una cerveza por una venta. Eso es estúpido, ¿ok? Eso no resulta. Yo lo he hecho. No, 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 eso no trae resultados. Te tomas una cerveza por cómo has impactado a terceras personas, ¿ok? Cómo has impactado a un cliente. Ese cliente mañana va a abrir la boca y le va a contar a terceras personas que tú eres la persona que ellos necesitan, ¿ok? Eso es generar una marca personal. Pero para generar una marca personal tienes que haber generado una experiencia de compra. En inglés se dice shopping experience. Date un nombre, el nombre que quieras. En ventas no necesariamente tiene que ser tu nombre de pila, puede ser un apodo. Y que te conozcan por ese apodo o por ese nombre. Porque has logrado generar esa experiencia personal a partir de un toque personal. Hay gente que lo tiene de manera innata, hay gente que lo puede desarrollar. De repente tú eres una persona que lo puede desarrollar, ¿ok? Y es a partir de ahí que tu teléfono no para de sonar y te empiezas a constituir como una persona, en inglés se dice un go-to, ¿ok? A la que los clientes tienen que ir rigurosamente y de manera casi imperativa. ¿Ok? Yo soy Miguel. Que bueno, me liquidé casi toda la cerveza. Para Miguel Scars, desde Tampa, acá en un viaje de negocios, de 15 días, lejos, lejos de Miami Beach, mi esposa aprovechó para ir a Sacramento, California, a visitar a sus familias, originalmente de San Francisco. Así que bueno, ya regreso con otro video. Adiós, chau chau, nos vemos, chau chau.